El fósil de Franklin Franklin sabe contar de dos en dos y atar sus agujetas Lee los libros que le regalan sus amigos Y bebe la limonada que le preparan en los calurosos días de verano Pero un día, Franklin aprendió que corresponder es una parte muy importante de la amistad ¡Aquí va Marte! Todos los planetas están en órbita ¡Oh! Júpiter gira fuera de control, oso ¡Se dirige a Saturno! ¡Va a chocar! ¡Cuidado, Tierra! ¡Venus va directo hacia ti! ¡Oh no! ¡Ahí va otro planeta! ¡Valga mi Dios! ¡El sistema solar está muy alborotado últimamente! Jugamos al espacio Cada uno de estos es un planeta Ese es Júpiter Encontré uno de estos en mi caja de cereal el otro día ¿De veras? ¿De qué color era? Ah, déjenme ver Creo que era morado ¿Morado? Era Plutón Tiene mucha suerte ¿Ustedes creen? No tenía la menor idea Es el único que nos falta Bueno, no puedo tener un sistema solar si falta un planeta Tal vez les interese tenerlo ¡Chispas! ¡Claro que sí! Cielos, gracias señor Topo Cuando quieran pasen a mi casa y se los doy Adiós niños Adiós señor Topo Hasta luego ¿Cuándo vamos por él? Vamos ahora mismo Franklin, ¿no se supone que tenías que llenar la canasta con patatas? Ah, sí, creo, creo que se me olvidó Lo voy a hacer cuando regrese de la casa del señor Topo Bueno, creo que puedo hacer coles de bruselas en vez de patatas para la comida Ah, está bien ma, te llevo las patatas ahora mismo Ay, estuvo cerca ¿Por qué no te gustan las coles de bruselas? Oye Espera, Franklin Aquí hay otra Tiene mucha tierra No hay problema ¡Chispas! Se supone que debes lavar la patata, oso No a nosotros Mira, eso no es una patata Oh, ¿qué es esto? Es la patata más dura que he visto ¡Papá! Lo que encontraron es algún tipo de fósil ¿Un fósil como un dinosaurio? Bueno, no Muchos animales pueden convertirse en fósiles ¿Qué clase de animal es este? No estoy seguro Pero tal vez cuando vayamos a un museo podamos averiguarlo Ahí exhiben toda clase de fósiles Oye, oso Tal vez nosotros podamos exhibir nuestro fósil ¡Qué buena idea! Podemos hacer de cuenta que tenemos un museo ¿Por qué hacer de cuenta? Podemos contar algunas otras cosas y hacer un museo de verdad Sí, en la sala de tu casa Ah, ¿por qué no abren su museo en el cobertizo de atrás? La luz es mucho mejor Hay lugar para estacionar las bicicletas Y afuera pueden encontrar algunos objetos viejos para exhibir Buena idea, papá Gracias, señor Tortuga Muchas gracias, señor Topo Con mucho gusto, niños ¿Ya ves, oso? Por fin tenemos a Plutón Sí, por fin vamos a poder desayunar un cereal diferente Oye, oso, mira Chispas, mira cuántos fósiles ¿A ustedes les interesan los fósiles? Nos empezaron a interesar hoy ¿Por qué? Estábamos excavando en el jardín y encontramos esto ¡Qué barbaridad! Miren nada más esto ¿Encontraron un trilobite? ¿En serio? Es un trilobite Saben, tengo años buscando uno de estos Pero lo encontraron ustedes Que son un par de niños con buena vista Vamos a ver si encuentro una foto en mi guía de fósiles ¿Crees que deberíamos dárselo, oso? Él los dio a Plutón ¿Y qué pasaría con nuestro museo? Nadie vendría si no tenemos ese fósil Bueno, es muy especial Aquí está, niños Oye, es este Es igual al nuestro Este vivió en la era paleosórica Antes que los dinosaurios ¿Cómo? ¿Puedes creerlo? Este fósil comía vegetales, ¿verdad, señor Topo? Sí, por eso vivía en nuestro jardín En realidad los trilobites vivían en el mar Esta área estaba cubierta de agua hace cientos de millones de años Oiga, es asombroso Claro Sí, existe una historia fascinante alrededor de ese fósil Es muy valioso Oiga, es asombroso Oiga, es asombroso